Música Bienvenidos a Le Mans Garage Esta vez tenemos un Civic del 2000 Turbo El cual vamos a reemplazar los odómetros Vamos a reemplazar los marcadores o los indicadores ¿Cuál es el problema que tenemos? Es este No funciona combustible Y no funciona temperatura Ok, vamos a ver el procedimiento Para poder desmontar estos marcadores Para comenzar vamos a sacar estos tornillos Vamos a sacar esta pieza Y vamos a ver que nos depara por la parte de abajo Así que vamos a ello Ya se extrajo la pieza que va acá Vamos a reemplazar estos tornillos de acá Para lograr sacar los indicadores Así que vamos a hacer eso Ya quité los indicadores como pueden ver acá Este vehículo ya no cuenta con cable de velocímetro Sino que todo es electrónico Pues no hay ningún problema Aquí solo se desconectan Los conectores Estos conectores que están acá Solo se desconectan Se extrae Ahí tenemos el otro Que vino el día de ayer Fue comprado en Ebay Así que Voy a desconectar este sistema Voy a quitar esto O sea Desconectarle de acá Está conectado A las luces de Los cuartos A las luces de cortesía Y vamos a forrar estas líneas Para mostrarles el nuevo que ha venido Ya se desconectó la instalación eléctrica De los indicadores Así que Este es el que vamos a reemplazar Se va a reemplazar Bueno Esto se ha saltado En este momento Lo que lo estaba manipulando Y que se saltó Antecedentes de este vehículo Ok Este vehículo Es mío Yo decidí Poner Estas Caras Pero Que fue el problema Que yo tuve acá El problema fue que Cuando quise sacar Estas agujas Las agujas se quebraron Y ya no las pude colocar En su lugar Porque se quebró El pin Que conecta la aguja En cambio Estas si salieron Bien Las logré calibrar Con escáner Levantando una llanta Mantener el motor encendido Las logré calibrar bien Pero estas no Pues prácticamente Fue un gasto innecesario Porque los indicadores Andaban trabajando bien Que fue lo que pedí En internet Bueno Pedí Los indicadores Originales Otra vez Mala suerte Esperé que Fueran a trabajar bien Los indicadores Que Que tenía Pero No me funcionaron Este indicador Es porque Trae este conector De más Cosa que El vehículo Allá De fábrica Viene Amarrado Con Con cinta Aislante Ahí viene de fábrica Como pueden ver Pues en este Viene Eliminado Ahí está Viene eliminado El conector Pues sinceramente Ese No sé Para que es Porque los marcadores Los indicadores Son Son iguales A los originales Si no Hay alguna función O algo Que no me trabaje Lo voy a conectar Como pueden ver Es de Dos, cuatro, cinco pines Y allá está El conector Liado Con su cinta De fábrica Igual De cinco pines Si hay algo Que no funciona Vamos a A conectarlo Ok Vamos a quitar Los conectores Ya que le pedí Al vendedor Que me diera Los conectores Originales Por si en algún momento Pues viene alguien Con algún problema Ya que hay electricistas Que comienzan a pelar O a dañar conectores Entonces Voy a aprovechar La ocasión Dije Y pedí los conectores Así Los tengo Por si alguien viene Pues Los vendo Y puedo sacar El dinero De Los marcadores Acá Voy a quitar Estos conectores Por lo que veo Están duros No salen Y aprovechando De una vez Voy a quitar Estos capuchones Que hacen que la luz Sea un poco más débil Los voy a quitar Para que sea más claro Ya que ese fue el problema Que yo tuve con ese Que quité Las caritas originales Por la cuestión De que Hay problema En la noche Casi no se ven Estos marcadores De este vehículo Así que Voy a A destaparlo Para limpiarlos Bien Voy a quitar Esos conectores Y les muestro Como va quedando Se retiró El cristal Se retiró El plástico Que Que protege Del polvo Protege De todo A los indicadores Vamos a limpiarlos Y que tienen Como pueden ver Bastante polvo Vamos a limpiar Le vamos a echar Un poco de silicón Con mucho cuidado Vamos a limpiar Acá por la parte De adentro también Y vamos a armar Nuevamente Esto Así que Les muestro Cuando esté limpio Bueno Ya quedó limpia Internamente Ya averigué Este otro Conector Para que Ese Conector Es cuando El vehículo Trae Sistema Frenos De ABS Sistema De frenos ABS Cosa que Este vehículo No cuenta Con ello Así que Le vamos a Bueno Eliminarle La luz No se puede Porque Va interna Como pueden ver Así que No se puede Eliminar La luz Vamos a Sacar los focos Que no vamos a ocupar Y a quitar Los capuchones Que no se han quitado Vamos a ello Ya Se conectó No lo hemos Empernado aún Vamos a probarlo A ver si Los indicadores Funcionan Vamos a Probarlo Vemos que La luz del check Enciende y se apaga Luz de Aceite Batería Freno en mano Se apaga bien Tenemos tanque De combustible Y Le damos Start Y funciona La temperatura Y ahí va Pueden ver Prácticamente Son un cuarto Casi Ahorita Ya le vamos a salir A dar una vuelta Para ver si El De velocímetro Funciona Así que Por el momento Pues todos La luz Funciona Vamos a ver Vía izquierda Vía Izquierda Derecha Luz alta Funciona bien Y Pues Creo que Ahí estamos Voy a terminar De armar Vamos a darle Una vuelta Vamos a darle Una vuelta Para ver Si funciona El velocímetro Y creo que Con esto Concluimos Este video A ver Que pasa Bueno Ya quedo Esta cosa Ya Pues Vamos a dar Una vuelta Ya le pusimos La cosa De ahí No sé Como se llama Ya se la pusimos Ahorita estamos Escuchando un poquito De country Forjando tu camino En español Vamos a darle Una vuelta A ver que pasa Y lo vamos a poner A lavar Ya que este vehículo Como pueden ver Esto no es polvo Sino que Está nacido Este vehículo Yo no lo ocupo Prácticamente Solo por estar guardado Así que si alguno De ustedes Me lo quiere comprar Pues bueno Ahí está Es un Honda Civic 2000 Turbo Turbo Intercooler Y pues No lo utilizo Demasiado Este vehículo Lo pasa Guardado Por eso Ustedes van a ver Rastros Y manchas Cuando se han nacido Vamos a darle Una vuelta Y lo vamos a llevar A lavar A ver que pasa Rastros 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 Rastros